hola amigos los saludo aquí juan mandragón su reto 4 aquí presentes aquí mis amigos todos y aquí estamos en una bohemia estamos tratando de compartir y de festejar porque acabamos de hacer un vídeo de un corridazo que creo que les va a encantar 100% que sé que les va a encantar porque es un correo y aquí es la propia operación de juan mandragón este se llama jefe de área acá vamos a hacer el vídeo oficial que pronto estará por ahí en las redes sociales y por ahí en todos los los plataformas digitales y este y también quiero agradecer que estamos aquí con con el hijo de su chingada madre film films exactamente claro que está con nosotros también compartiendo esta esta alegría y que vino a apoyarnos a hacer nuestros vídeos porque sé que esto es de los mejores que hay en tierra caliente y acá en todo michoacán méxico y todo todo méxico por allá y este estamos y le vamos a presentar vamos a hacer una huevita aquí pues para todos ustedes parte del vídeo una un parte del corrido que se llama este jefe de área a ustedes y quiero mandar un saludo para toda la gente de michoacán de guerrero la raza de sienda vieja de ardichangio a todos los paisanos ya de nuestro pueblo queridito de arati y este sienda vieja este san jerónimo huetamo michoacán caracuaro este nocupétaro por cierto que traigo músicos de acá de nocupétaro y de san luis de allá de de san josé este san josé guerrero y este y también de allá de y tengo por ahí que no está presente aquí porque se fue al baño por ahí no pero por ahí anda por ahí este pero bueno estamos bien contentos por eso y quiero mandar un saludo para toda esa raza de la salud porque si de michoacán de querétaro que mucho apoya la música de tierra caliente y quiero en este en este corrido quiero que en este corrido y este vídeo quiero ojalá apoyen y compartan por ahí y un saludo al hijo de su música madre films que nos está apoyando en esta ocasión aquí está con nosotros conviviendo y bueno saludos ahí le va saludos vámonos víctor a ver si puedes a ver si podemos tomarle bastante bien claro si pude saludos allá para el sobrino no digo su nombre pero bueno ahora canica dice 1, 2, 3 soñaba con ser el jefe ahora que ya lo he logrado y el territorio que tengo todo tengo controlado aquí yo soy el que manda todos me hacen los mandados cuando era un trabajador yo carecía de todo hoy gozo de lo mejor las cosas hago a mi modo por eso soy el patrón si no les gusta ni modo la gente que anda conmigo es la que cuida mi espalda hay que agarrar la parranda y no quiero que se agüiten aquí el que pesa el que manda ahora que ya lo he logrado voy a gozar de la vida mientras que el gusto me dure no me importa lo que digan disfrutaré de mujeres y lujos que ni se digan un saludo para mi raza hay de tierra caliente la gente de michoacán de San Luis y Guanajuato saludo a los de Jalisco también a los de Durango la gente que anda conmigo es la que cuida mi espalda traiganse de lo mejor hay que agarrar la parranda y no quiero que se agüiten aquel que pesa el que manda y es Juan Mondragón de su reto 4 un saludote para toda esa raza esperamos su apoyo ahí estamos ahí nos vemos vamos 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 con